bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video para mi canal hoy en un segundo vamos a jugar standoff 2 creo no me acuerdo el nombre bien es un juego medio parecido al counter o bueno al csgo tiene skin de armas los cofres son algo idéntico osea seria el csgo para android o algo asi voy a intentar jugar voy a jugar voy a jugar este de aca 3 modos de juegos carrera de armas desactivación y combate a muerte por equipos aqui a ver si se cierra esto aqui puedes coger el skin de tu arma puedes hasta comprar pero no se como es esto aqui esta mi perfil no se como yo no juego si mas bueno no esta utilizando estas 3 armas tengo una felicidad de amistad por fin felicidades añadir amigos por favor espera y listo vamos a hacer esto ya vamos a jugar uno y voy a jugar un combate de muertos por equipo es algo parecido no? osea puedes comprar armas aunque no hay tantas armas no? con el csgo original pero bueno es como el csgo en android literalmente lo que lo me paso es muy chiquitos no se porque la gatita esto es un chiquito chiquito y pues bueno no a ver si ya carga a ver a ver a ver el equipo con el mayor número de asesinatos gana como soy manco tampoco nos voy a apuntar tan bien no? es medio raro hay armas que tienen retroceso vamos a meterle acá ostias me mataron de frente ostias ostias vamos a a jugar en serio ya vamos a jugar en serio quiero ganar por lo menos esta partida doble doble bien 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 doble 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 a ver por acá se metió el amigo se metió el amigo se metió el amigo uy sin balas sin balas uy no 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 que morir se ve muy hijo ay me mataron wow a ver 6 a 8 nos remontaron ostias ostias donde esta donde esta muerto headshot uy 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 no 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 tira trampolos no recarga no me mataron uff como voy a comprar esa arma a ver al momento rifles ya estoy acá listo lol lol bueno yo he hecho unas armas que así también son buenas aunque esta uuuu mmm 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 no no fui yo dios 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 disparo y ahora si ya y ahora si ya se jodió bonito vamos a jodarlo tactico vamos a jodarlo táctico muerto 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 ostias su jefa Lo, 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 lo Voy a salir a apuntar acá Uy, uy, uy Ya tengo, tengo me entiendo A ver, un momento Voy a salir por aquí a ver si puedo Y cogerlos por detrás Uy, es que puedo Mira, esta me está haciendo lo mismo Marta está de acá Estamos por remontarlos, eh Tampoco diría yo Que los podemos remontar, loco Uf, por lo menos me maté uno Por ejemplo Mi sacrificio no ha sido un pano Ojalá por detrás, ojalá por detrás si puedo ver Sé que es malo, pero La supervivencia del más apto Que es lo que cuenta X, 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 X No, está con escudo Es lo malo Mira, la izquierda Uf, por cinco Siempre me ganó Ay, por acá Voy a ir por acá Rápido, Rápido ¡Lol! Esa arma es buenísima Voy a cogérmela porque soy medio manco Y vamos a ver Quiero ganar Estaba detrás mío, verdad Me había olvidado Me había olvidado Este men Lo metelo, lo metelo, lo metelo Acá Voy a ir a irse de acá Voy a ir a irse de acá ¡No! Vendete por mi compañero Había otro, había otro, había otro ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Tengo, tengo, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¿Se metió? Ah, no sé si lo maté De ahí lo ve en el video A ver si lo maté Por acá, por acá, por acá Por acá hay dos Por acá hay dos Voy a pasar doble kill Baje este, me bajé este, me bajé este Debo estar por acá Uy, sabía ¡Ay, sabía que ibas para mirar ahí! Uf, vamos a ver Le estamos ganando Le estamos ganando Bien, bien ¡Loco! ¿Desde dónde? Vendete, vendete, vendete Vendete, vendete Lo mate, lo mate No tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Porque sabía que Acá ibas para mirar uno Lo mate Ah, no Voy a coger uno Mejor Estoy Uy, uy, uy Uy No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo cerrar? Lul, ¿qué pasó? Sáquate No podía cerrar ¿Por qué? Muerto, muerto, muerto Muerto el tipo Muerto el tipo Me están ganando por dos A ver si lo puedo Muerto este tipo Muerto el tipo Bien, 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 bien Me están ganando por uno Doble kill Triple, triple, triple Triple, triple ¿Cómo se llama? ¡Dio! No sé dónde está No sé cómo lo maté No sé cómo lo maté No sé cómo lo maté Nos están ganando por dos No Por el tipo ¡No! Por detrás Dale, vamos Si se puede Si se puede Vamos, vamos, vamos Que ya casi Que ya casi Que ya casi Que ya casi Muerto, muerto No, no, no Recargamos, recargamos Y exagueamos Y exagueamos Vamos, vamos, vamos Por el tipo ¡Ah! ¡Dios! ¿Dónde está? Uf Está un poquito laqueadito Voy a intentar Darle más ¡No! Me mataron por detrás A ver si lo puedo ver Mi compañero Están acá Están acá Voy a intentar Ir, a ver, a ver Siempre voy a disparar Así no sé por qué Tengo miedo A veces cuando disparo Así que voy a intentar Matarlos acá Muerto, muerto, muerto ¡No! ¡No, no, no! ¡La boca el lobo! ¡No! ¡La boca el lobo! ¡No! Voy a matarme a ese Por lo menos a ese Me voy tranquilo Ahí está Uf, bien, 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 bien Estamos en su espada Estamos en su espada ¡No! Me mataron ¿Por cuánto les llevamos ganando? Por ocho Por ocho Vamos, vamos Con esta sacrifición Es en vano ¿Hay alguien que quiere bajar? A ver si lo puedo Si lo puedo Uf, acá está Uf, que lo vi Acá está en un buen punto De mirar por esto Lo voy a disparar así Bien, bien, bien Eso me gusta, me gusta Me gusta un poco Así puedo cambiar un poquito acá Vamos, vamos Que sí se puede Vamos, vamos Que sí se puede Uf, uf, uf Me vio, me vio Me vio ese men Me vio ese men Me vio ese men Uf, uf Me voy a hacer que me voy Me voy a hacer que me recargo No, no, no Salta, salta, salta No, me mataron Están ganando una por cuatro Están ganando una por cuatro Vamos, sí se puede Sí se puede Tenemos que remontar esto Tenemos que remontar Uf, me asustó Vamos, vamos Si se puede Si se puede Doble, doble, doble Salta, salta Te cargamos esta arma ahí Adiós, muerto, muerto, muerto Uf, uf No, me dieron Con la cara encima me dieron Vamos, vamos Vamos, si se puede Ah, no Ah, ya nos están ganando Por cinco Por seis No, ya nos ha pasado nada acá Creo, a ver Vamos a intentar darle otro más Vamos, creo que sí se puede Sí se puede Vamos, si se puede Sí se puede Hay que ser pésimistas Hay que ser optimistas Voy a intentar darle Ah, no Por qué Por cuatro Por cuatro Vamos, vamos Voy a intentar ir por allá Si se puede Bueno, denle like Suscríbanse Para los nuevos Suscríbanse Que dentro de poco Se vendrán más juegos Eh, ya creo En PC O no sé Intentar hacer directos También A ver si quieren unir A estos juegos Uh, bien, gracias Uy, uy, uy Estaba detrás mío Debo hacer directos Para poder jugar Con suscriptores Y, Dios Es que se va Se va a ir por la derecha Bueno, voy a llegar Ah, voy a llegar A ir por Uy, acá hay uno, acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno papu Acá hay uno papu Acá hay uno papu Uy, uy, uy Detrás, detrás, detrás Vamos, lo mato, lo mato Muerto, 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 muerto Recargamos No, nos remontaron Ah Es imposible Entrar ahí Sin agua No, arma Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Entra, entra, entra Uh Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, acá hay otro Acá hay otro Uf, no, no murió Ah, no murió Por detrás, encima Uf, 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 uf ytes cords, 87 20, vamos, sí, se remonta, sí, se remonta la partida 20 segundos, 20 segundos Vamos, vamos Ya si me Si me hago unas buenas skills No, qué Dios Si me hacían unas buenas skills La podía hacer, así que No, por tres Disparada No, ¿en serio? Uf, no Ya va a acabar la partida En cinco Cuatro No, bueno Jugador más valioso Justiniano Juegos Y más por mayoría de kills ¡Ah, ganámonos! ¡Bien! No dejaré el video hasta acá Ya no, cuídense, adiós